¿Cuánto gana Luis Díaz? Esta es una pregunta que varios amigos de la fecha nos han realizado y por eso hicimos la tarea y les vamos a contar cuánto se gana Lucho en su nuevo equipo. Es bacano escuchar la historia de crecimiento de Lucho y no está mal hablar del tema porque para nadie es un secreto que los futbolistas ganan altas sumas de dinero y de Lucho no nos sorprende la cifra que gana, nos sorprende la capacidad que tuvo de salir adelante y cómo transformó su vida y la de su familia. Pero yo quiero que ustedes miren cómo fue la transformación de Lucho desde el Barranquilla Fútbol Club hasta llegar al Liverpool. Lucho llegó al Junior en 2017, proveniente del equipo filial Barranquilla Fútbol Club. En ese momento el pelado llegó al gratín, es decir, no le costó absolutamente nada al Junior, ni un solo peso. Su alto desempeño en la temporada lo puso en la lupa de muchos equipos, entre ellos el poderoso River Plate de Argentina. Y Junior de una se puso a las pilas y le renovó contrato en 2018 con un costo de 75 mil dólares, es decir, unos 300 millones de pesos. Y en 2019 le ampliaron el contrato y Lucho pasó a costar 2 millones de dólares. Ese mismo año Lucho dio el gran salto y llegó al Porto de Portugal a cambio de 8 millones de dólares. Hasta esa parte es increíble ver cómo Lucho llegó sin costar un solo peso al Junior, y luego le significó 8 millones de dólares en ganancia al equipo de Hurón. Aparte de los ingresos que tuvieron por los títulos en la liga, la participación en Copa Libertadores y en la Sudamericana. No es muy común conocer los salarios de los jugadores en Colombia. Los equipos son bastante reservados con eso y solo se conoce uno que otro, como el de Borja y el de Teo en su época cuando llegó al Junior, que al parecer fueron 400 millones al mes. En la segunda categoría del fútbol colombiano no se paga mucho. Todo depende del nivel de cada equipo. Por ejemplo, en el Barranquilla no se paga lo mismo que en el Unión Magdalena, ni que en el Pereira, ni que en el América cuando estuvieron en la B. En el Barranquilla un futbolista se puede ganar entre 1 millón y 3 millones, mientras que en otros equipos como los que acabamos de mencionar se pueden ganar entre 5 y 15 millones de pesos. Esto podemos inferir que el salario de Lucho en 2017 estuvo entre unos 5 y 10 millones de pesos, por ser un jugador que venía de la B y porque Junior es uno de los equipos que mejor pagan el fútbol colombiano. En 2018 y 2019, cuando Lucho explotó y le renovaron el contrato, su salario pudo estar entre unos 20 y 35 millones de pesos. No estamos asegurando que ese sea el salario, es una inferencia que hacemos por las tasas que se manejan en el fútbol colombiano. A mediados de 2019 llegó al Porto y mejoró su economía. Comenzó a ganar en euros, papá. Esa plata rinde acá en Colombia como un berraco. Lucho ganaba alrededor de 700 mil euros anuales, casi 3 mil millones de pesos. Oye, eso es un poco de plata, papá. En ese momento la vida de Lucho y la de su familia cambió. Le remodeló la casa a los papás, le ayudó a sus hermanos y se compró cipote carro. Fue la vida de Lucho de un giro que tal vez ni siquiera él mismo se imaginaba. Y eso para nosotros es semejante motivo de felicidad. Esto es el fruto de su talento, de su disciplina y de su constancia. Liverpool compró a Lucho por 45 millones de euros y su salario es nada más y nada menos. Lucho, oígase bien, 4 millones de euros anuales y más de 1.5 millones en bonos. Es decir, Lucho se va a meter al bolsillo por año 24 mil millones de pesos colombianos. Esa es la historia y no solamente el salario de Lucho, sino de la forma en que logró transformar su vida. Y no nos cansamos de felicitar al pelado. Lucho, oígase bien, 4 millones de euros anuales y más de 1.5 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 millones de euros anuales